¡Hola a todos! Bienvenidos a mi canal. Para los que no me conocéis, yo soy Alba y en este canal encuentro principalmente DIYs. Hoy os traigo un vídeo de customización barra transformación. O sea, el otro día estaba limpiando la habitación y encontré tres camisetas que no me gustaban y pensé que quería hacerles algo. Pero no quería solamente customizarlas porque tengo un vídeo donde os enseñé 10 formas de customizarlas y no sé, para hacer otro vídeo igual pues no lo quería hacer. Y por eso pensé en transformarlas y customizarlas pero que no dejaran de ser camisetas porque las quería como a camisetas. Dentro de poco, muy poco, os traeré tres ideas para transformar una camiseta en una cosa que no sea una camiseta. Pero hoy nos quedaremos con una camiseta que se transforma en una camiseta diferente. Esta es una de las ideas y siempre me pedís que os diga cuál es mi idea favorita. Y si os fijáis en lo que llevo en la introducción, acostumbro a ser la respuesta. O sea que sí, esta es mi favorita. Y si os gusta esta idea y queréis ver dos más, ¡empecemos! Para empezar, abriremos la camiseta y la cortaremos a la medida que queramos que tenga el top. A la hora de decir la medida, tened en cuenta que en la parte inferior habrá un volante. En el trozo de camiseta sobrante, cortaremos tres tiras. Dos de 12 centímetros y una de 5. Yo he utilizado estas medidas, pero esto dependerá de la anchura que queráis que tengan los volantes, del bajo y de las mangas. Ahora, cortaremos las tiras más anchas por uno de los dos lados y las uniremos entre sí, tal y como estáis viendo en el vídeo. Una vez cosidas, y esto es opcional, les haremos un dobladillo a cada lado. Digo que es opcional, porque este tipo de tela no se desiracha. A continuación, pasaremos un pespunte a mano o a máquina por todo el volante. Este pespunte nos servirá para arrugar la tela al tirar del hilo. Antes de coser el volante a la camiseta, le modificaremos el cuello. Marcaremos donde queda el centro de la camiseta. Haremos una línea de unos 5 centímetros. La cortaremos y seguiremos cortando por todo el alrededor del cuello. Las mangas, como podéis estar viendo, las cortaremos a nuestro gusto. Para terminar con la camiseta, y esto vuelve a ser opcional, le haremos un dobladillo por todo el escote. Una vez hecho, cogeremos el volante, lo sujetaremos con alfileres y lo coseremos a mano o a máquina en la camiseta. Ahora, haremos los volantes de las mangas, repitiendo los mismos pasos que antes y los coseremos. Finalmente, utilizaremos el cuello de la camiseta para hacer dos tiras. Cortaremos el cuello, haremos una costura por el lado que está abierto, lo giraremos con muchísima paciencia y lo coseremos al cuello. Si queréis teñir el top, como yo, empezaremos doblando la camiseta en forma de acordeón. A continuación, ataremos gomitas de forma aleatoria por toda la camiseta. Recordad que como más gomitas pongáis, más blanco quedará el resultado. Ahora, cogeremos el tinte. Seguiremos las instrucciones que indica el paquete. Es muy importante que leáis las instrucciones de verdad. Y meteremos la camiseta en el tinte. Una vez transcurrido el tiempo, le quitaremos las gomitas, lavaremos la prenda y ya lo tendremos hecho. Para la segunda idea, empezaremos cortando la camiseta como os muestro en el vídeo. Un truco es doblar la camiseta por la mitad para que el corte quede simétrico. Una vez cortada, le haremos un dobladillo para pasar la goma. Este dobladillo debe ser un par de milímetros más ancho que la goma. Ahora, cortaremos la goma a la mitad de nuestros hombros. Y la pasaremos por el agujero que debemos haber dejado sin coser. Para que no sea más fácil, nos ayudaremos de un imperdible. Una vez que hayamos pasado todo el elástico, lo juntaremos con unas puntadas y cerraremos el agujero. Ahora, pondremos tres gomas. Una goma en la parte inferior de la camiseta y dos en las mangas. Esta vez no hace falta que hagamos un dobladillo, ya que aprovecharemos el que lleva la camiseta. Una vez tengamos las tres gomas puestas, decoraremos la camiseta a nuestro gusto. En esta ocasión, he decidido atar gomitas en la camiseta de forma aleatoria y ponerla en lejía para desteñirla. Tened en cuenta que como más gomitas pongáis, menos se va a desteñir la camiseta. Para la última idea, empezaremos escosiendo las vistas del cuello y de las mangas. A continuación, cortaremos la camiseta tal y como estáis viendo en el vídeo. El largo de la camiseta, como siempre, va a vuestro gusto. Ahora, decoraremos la camiseta. En mi caso, como estáis viendo, he decidido hacer una cara con una tira de lentejuelas. Si queréis hacer algo parecido, un truco es marcar con un permanente la forma que habéis hecho para que podáis quitar la tira y os sea más fácil coser. Una vez decorada, volveremos a colocar las vistas en su lugar y las coseremos. Si preferís, también podéis hacer un dobladillo o dejarlo sin nada, ya que no se deshilacha. Como encontraba que la camiseta quedaba un poquito sosa, he decidido bordarle los labios de color rojo, hacerle un par de borlas como pendientes y coserle los pompones en la cabeza. En la parte inferior de la camiseta, como podéis estar viendo, decidí hacer esta puntada. Si la queréis hacer, vais a ver que es muy, muy, muy fácil, ya que lo que queremos hacer es clavar la aguja en la tela, pasar el hilo por detrás de la aguja y tirar de ella. Así de fácil. Si os ha gustado el vídeo, no olvidéis de darle like y suscribiros al canal para no veros ningún vídeo más. También dejadme en los comentarios qué os han parecido las tres ideas, cuál os gusta más, si hay alguna que no os gusta. Y decidme cualquier idea que tengáis para un vídeo, porque bueno, si puedo, lo voy a hacer, ya lo sabéis. Y bueno, esta semana puedo colgar el lunes y el jueves, espero poder colgar siempre los dos días. Y nos vemos el lunes, que creo que podré volver a colgar el lunes con un vídeo nuevo. ¡Adiós!